Por $150 me compré este pack con procesador E5-2640, 32GB de RAM a 1600MHz y una placa base de formato ATX, un clon de la Huananxi. A partir de aquí a esta marca lo llamaremos Killers, porque quiero pensar de que ese era el nombre que le querían poner. Para los que vieron mi video anterior donde les doy algunos consejos para comprar componentes de PC en AliExpress, también les muestro el momento en que compré este kit. Lo compré los primeros días de diciembre aprovechando una oferta y ahorrando aún más dinero con la extensión de Letyshop, que me devolvió a $5 en mi cuenta. Cada vez que hagas una compra con Letyshop te devolverá algo de dinero, así seguirá acumulando con cada compra que hagas, y podrás comprarte esa RTX 2080 Ti que tanto deseas. Ja, tampoco exageremos, al menos con ese reembolso de $5 ya tengo para comprar unos Thermal Pads. La extensión de Letyshop se ha actualizado y ahora te muestra la reputación del vendedor. Historial de Precios, si es que has subido o ha bajado. Productos relacionados que te mostrará otras opciones iguales o más baratas. Y tu historial de productos que has visitado. Prácticamente te da toda la información necesaria para comprar de forma segura y barata posible. Esta extensión es perfecta para aquellos que no saben o nunca han comprado en páginas chinas. Más información y links en la descripción. Ligeramente envuelta y protegida, logró sobrevivir al viaje sin dañarse. Tal vez este sea uno de los últimos productos de China que pueda comprar. Con esto del tema del coronavirus, no me extrañaría de que en muchos países, incluido el mío, prohíba la entrada y el acceso libre de estos productos. Tenemos los típicos accesorios y complementos. A diferencia de mi primera placa, 1356. Este modelo viene contornillado para asegurar cualquier tipo de adaptadores o coolers compatibles con este socket. Aparte, te viene un poco de pasta térmica para el procesador. Es un buen detalle si es que no tenemos pasta térmica a la mano. Pero si vas a usar un procesador más potente, tendrás que usar una pasta térmica con un poco más de calidad. 4 módulos de memoria RAM de servidor con chips de marca Hynix. De 8 GB cada uno, lo que suma un total de 32 GB. Un procesador 2640 de 6 núcleos y 12 hilos. Tiene una frecuencia base de 2.5 GHz y con una frecuencia turbo de 2.9 en todos sus núcleos. No se calienta mucho y es muy barato. A simple vista, esta marca se ve muy bien construida y de buena calidad. Al ser de formato ATX, tenemos más opción de expansión, aprovechando los puertos PCI Express. Lo he usado con varios adaptadores PCI Express que tengo a la mano, conectados a todos los puertos y todos funcionaban correctamente. Ok, empecemos con lo malo. Creo que estas son las razones por las cuales ahorraron en coste de fabricación. Para que esta placa base tenga un precio muy bajo comparado con otras marcas. Tiene un único puerto SATA 3 que está en color verde. El chip de sonido es muy básico, tiene una calidad de sonido muy pobre. Es la primera vez que una placa base me sorprende con su baja calidad de audio. La placa 1356 tiene un audio más decente que esta placa 2011 y siendo de la misma marca. Así no seas un gran audiófilo, lo notarás rápidamente. Solo tiene dos puertos USB 3.0 en la parte trasera. Pero no olvidemos que también tenemos esta conexión en la placa base. Que nos permite tener más puertos USB 3.0. Solo tiene dos conectores para los ventiladores. Uno para el CPU y otro adicional en la parte de abajo. Tiene un solo puerto M.2 que personalmente pienso que no es algo malo. Al ver los VRM, los capacitores y las fases, se puede decir a simple vista de que no tendremos la opción de un overclock alto. En todos los foros donde encontré información sobre esta placa base, confirman de que el overclock en este modelo es muy limitado. Procesadores que en otras placas base pueden llegar hasta 4.7 o 4.8 sin ningún problema. En este modelo killer solo llegarán hasta 3.7 o 4 GHz usando un BIOS mod. A todo esto súmale los varios errores que viene con la BIOS de fábrica. Ahora entiendes el porqué del bajo precio ¿verdad? Es lo que obtenemos por un precio barato. Pero tampoco es el fin del mundo. Ok, ahora lo bueno. Contamos con 4 slots para la memoria RAM, funcionando en quad channel real. El socket para el CPU cuenta con un bloque muy resistente, para colocar fácilmente un disipador compatible para socket 2011. Cuenta con dos puertos PCI Express x16, más uno x4 y otro x1. Tiene una franja LED, muy bonito por cierto, pero no durará mucho tiempo. Más adelante verás el porqué. Tiene una pantalla LED que te muestra código de boteo. El puerto M.2 trabaja a su máxima capacidad, siendo compatible con varios SSD NVMe de cualquier marca. Esta es mi primera placa china LGA 2011. Pero tengo que decir que buenos disipadores tiene, son robustos y algo pesados. Cuando los toqué estaban fríos. Me da gusto de que no hayan ahorrado en costes de fabricación para los disipadores. Así se evitan de posibles daños a largo plazo. Un pequeño consejo, si puedes, trata de agregarle una tira de pad térmico en este espacio entre el disipador y las fases. Creo que con un ancho de 1.5 o 2 milímetros encajaría perfecto en ese espacio. Así tendrás un poquito más de enfriamiento. Ten cuidado al momento de instalar el Xeon. Esa esquina amarilla tiene que ir en paralelo con la marca que indica en el socket, como te lo estoy mostrando en pantalla. Cuando instales Windows 10 desde un USB boteable, es normal que se te reinicie hasta 3 veces. Si en cada reinicio botea otra vez desde el USB, a pesar de que Windows ya copió e instaló los archivos en el SSD, entonces entra en la BIOS y cambia al SSD como primera unidad de arranque y listo. ¡Gracias! Con la BIOS de fábrica puedes aumentar las frecuencias de las memorias hasta 1866MHz. Pero no tenemos la opción de overclock. Esta es la versión de BIOS con la que me vino, actualizada por el vendedor. Le pedí al vendedor que me mandara el modelo con el chipset Z77 y felizmente lo hizo. Aunque en el mismo chipset tiene un número serial que en ninguna parte me arroja alguna información, pero toda la PC rinde como se esperaba, así que dejaré ese detalle a un lado. Usaré este cooler para la disipación del procesador. El punto de esto es tratar de ahorrar lo máximo posible, viendo el rendimiento que arroja con un cooler tan básico. Así cada uno podrá decidir si comprarle un cooler algo más caro o ir por una refrigeración líquida. Ahora veamos unas pruebas de rendimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Este video es para ver el video. Para los juegos que dependan del procesador, el 2640 no tiene un buen rendimiento. Otro juego GPU dependiente si optimizado, si van a 60 FPS o más de forma estable. los juegos y sport van perfecto con este procesador en términos generales esta placa base de 2011 se gana con creces el título de hermano mayor de esta placa lga 1356 ya que tiene un tamaño atx más puertos de expansión el puerto m.2 funciona a su máxima capacidad tienes una amplia gama de procesadores xeon para elegir pero lo más importante es que tenemos quad channel porque ese es el único motivo de pasar de una construcción 356 a una 2011 el aprovechar el quad channel si te enfocas en el gaming estos procesadores serían lo ideal si lo tuyo es la producción trabajo y multitareas tienes estos procesadores y muchos más este procesador tiene un precio en solitario de 25 dólares junto con los xeon 2620 y el 2630 p2 son los tres mejores procesadores de entrada para tener una pc con un rendimiento y una fluidez aceptables tanto para juegos como para trabajos algo pesados y creación de contenido los fallos que vienen de fábrica con la bios son de que el cooler del cpu funcionaba a toda su velocidad haciendo un ruido molesto ya que no tenemos la opción de ventilador inteligente en la bios cada vez que encendía la pc demoraba un poco antes de empezar a arrancar desde el ssd aunque esta placa no es lo ideal para hacer un overclock alto si me gustaría al menos tener la opción habilitada en la bios no se puede aumentar la memoria ram hasta 2133 megahercios aún sabiendo que este procesador si es compatible con memorias ram a esas frecuencias y por último los pitidos que hace cada vez que enciendes la pc personalmente no me molesta pero a la mayoría de ustedes sí debo decir que esta placa base me vino con la última bios actualizada por el fabricante o vendedor pero si no te gusta la bios que tiene por defecto entonces sigue mis instrucciones las bios modificadas que encontrarás en el foro overclockers para esta placa base sólo te solucionan algunos de los problemas pero no todos así que decidí buscar por los lugares más recónditos del internet y el primer bios que utilice fue el correcto me solucionó los errores más importantes antes de empezar no obtendrás más fps si flasheas este bios mod otra cosa es que para que tus memorias lleguen a la frecuencia de 2133 necesitarás memoria de servidor que funcionen a 1600 megahercios de forma nativa siempre trata de comprar memoria de servidor que tenga una frecuencia de 1600 dicho todo esto hazlo bajo tu propio riesgo si no te sientes muy seguro de poder seguir mi tutorial al pie de la letra entonces no lo hagas este proceso es 100% compatible y probado para este modelo y marca con el chipset z77 igual que el mío existe un 90% de éxito para las placas de la misma marca pero con una versión de chipset diferente así que hazlo con precaución ok antes de hacer cualquier cosa primero necesitamos hacer un respaldo de nuestra bios con este programa guárdalo bien en un usb aparte o súbelo a tu correo o a tu nube personal porque con este backup podrás regresar tu placa base a como estaba antes en caso de que algo saliese mal es difícil o poco probable de que una placa base se malogre por flashear un bios incompatible de todas formas en la mayoría de los casos si tienes un backup de tu bios original siempre podrás regresarlo a como estaba antes podrás regresar a la bios de fábrica si tienes esta revisión para los que no lo tengan necesitarán un programador como éste descarga e instala rufus no importa la versión abre rufus y crea un usb puteable free 2 tal y como te lo muestra en pantalla luego extraes todos estos archivos en la raíz del usb que acabamos de crear ahora reinicia la pc entra en la bios y carga los valores por defecto guarda y apaga la pc desconecta todos los dispositivos que tengas conectado incluso los discos duros y ssd solamente deja conectado el teclado y el monitor conecta el usb prende la pc cargara por defecto desde el usb en caso de que no botee desde el usb cuando prendas la pc presiona f12 o f11 y elige botear desde el usb elige la opción de teclado en inglés primero y para estar más seguros haremos otro respaldo más de nuestra bios con este comando y con este otro comando podemos volver a cargar el backup de nuestra bios original pero no lo hagas ahora solo te lo estoy diciendo en caso de que algo salga mal recuerda que backup es el nombre que yo le pongo tú si quieres puedes ponerle cualquier otro nombre que te sea fácil de recordar y escribir una vez guardado nuestro backup reinicia la pc y vuelve a cargar desde el usb ahora empecemos a flashear el bios mod con este comando luego escribes este otro comando esperas a que termine y colocas el mismo comando por segunda vez cuando termine por completo apagas la pc desconecta los cables de energía de la placa base apaga o desconecta por completo la fuente de poder también quita la pila de la placa base luego mantén presionado el botón de power o de encendido por algo más de 30 segundos ahora colocó la pila y los cables de energía de la placa base no te olvides de enchufar otra vez la fuente de poder no conectes nada más salvo el teclado y el monitor ahora prende la pc y no toques nada más la pc prenderá pero no tendrás imagen se reiniciará automáticamente dos o tres veces luego demorará casi un minuto en cargar la bios y por último prenderá y escucharás un solo pitido ahí recién podrás entrar en la bios te recomiendo cargar los valores predeterminados guardar y luego apagar la pc ahora si vuelve a conectar todos tus dispositivos y discos duros como verás la bios ya ha cambiado por completo y tenemos más opciones ahora en esta sección podemos aumentar la frecuencia de las memorias en primer lugar te recomiendo poner las memorias en cualquiera de estos perfiles xmp para tenerlas funcionando a la máxima frecuencia si por algún motivo ninguno de los dos perfiles te resultó cambia a la opción manual y cambiamos los tiempos uno por uno te dejaré los valores que yo mismo he probado si tienes algún error o fallo cosa que los dudo tendrás que jugar con los tiempos aumentando o disminuyendo de dos en dos hasta encontrar los valores estables para tus memorias ram aquí podremos regular la velocidad del cooler del cpu cuando hice esto no me funcionó tuve que apagar la pc y volver a prenderlo esta configuración es opcional yo lo hice siguiendo el comentario de un ruso y tuve un poco más de rendimiento pero antes de modificar algo tómale una foto para que en caso de que algo ocurriese lo vuelvas a configurar a como estaba antes este es el resultado en la primera prueba con la bios de fábrica y las memorias a 1866 megahercios en la segunda prueba ya tenía flasheado el bios mod y con las mismas frecuencias en la ram me dio un resultado mayor y en la tercera prueba ahora con las memorias a 2133 y siguiendo la configuración del ruso el resultado llega a su máximo rendimiento posible estos resultados llegan casi a igualar a una pc con ryzen y memoria ram de 2400 y 3200 megahercios es lo bueno de tener y aprovechar el quad channel ya te mostré las pruebas ahora te lo dejo a tu propio criterio por alguna extraña razón que desconozco el sistema operativo no me muestra la frecuencia de las memorias pero cpu z y aida 64 si confirman que las memorias funcionan correctamente ahora los pequeños inconvenientes con este bios mod es que la luz led de la placa dejó de funcionar hiciera lo que hiciera no lograba que funcionase ni modo f por la lucecita gamer no me solucionó el problema de la suspensión así que lo único que me quedó fue configurar la pc para que nunca se apague o suspenda esta entrada para teclado y mouse dejó de funcionar por completo en raras ocasiones te aparecerá el código 24 pero no afecte en nada en rendimiento de la pc y por último la temperatura aumentó un poco forzar las memorias ram hasta 2133 sería peligroso si no tienes un buen gabinete ventilado lo único que te podría recomendar es que les compres unos disipadores para al menos lograr disminuir en algo la temperatura recuerda tener bien ventilados los brm y el chipset lo bueno es que este pack me salió muy barato y pudimos solucionar la mayoría de sus errores con un simple bios mod este vídeo quedará como archivo y le servirá a futuros compradores de esta marca ya que por poco dinero y un bios mod tenemos una placa base listo para trabajar prácticamente le hemos sacado la vuelta al fabricante con un simple bios te diré un dato adicional y que ya lo mencioné en mi vídeo anterior existen varios packs de este modelo killers junto con el procesador es 5 2689 con cuatro módulos de memoria ram lo cierto es que le pregunté al vendedor y me dijo que el procesador 2689 funciona correctamente con la versión x 79 b 1.0 que son las placas base que salieron en el mes de octubre del 2019 si compras una placa anterior a esta versión tendrás problemas con la memoria ram bueno hasta ahora lo que sabemos es que por 100 dólares o menos puedes ir por un pack lga 13 56 procesador de seis núcleos 16 gigas de ram o más y una placa base con lo necesario para empezar a disfrutar tu juego de manera óptima checa mi vídeo sobre las placas lga 13 56 ahora por más o menos 150 dólares tienes un procesador de seis núcleos 32 gigas de ram y una placa base con prestaciones medianamente buenas y necesarias incluso con opción de poder actualizarla en el futuro y que va muy fluido en multitareas programas pesados y varios juegos salvo aquellos que dependan del procesador recomiendo este combo por supuesto que sí pero como ya te dije solo si el precio es de 150 dólares o menos yo te aconsejo comprar el pack más barato y esperar a que bajen los precios de varios procesadores sean para socket 2011 que al día de hoy tienen unos precios muy exagerados que nadie en su sano juicio pagaría al menos yo no lo haría sea inteligente y paciente y encontrarás buenas ofertas como el que yo encontré ahora a eso sumarle usar la extensión de let's shop ya tendrás otro descuento por así decirlo y a todo esto sumarle el poder usar cupones de descuento que te da el mismo vendedor o los que puedes encontrar en varias páginas dedicadas a ello mira sólo piénsalo por poco dinero ya tienes el cuerpo el cerebro y las extremidades si se podría decir así y en tu país puedes comprar el resto de componentes en caso de que la placa base china se te va logre cosa que lo dudo puedes reutilizar tu gabinete tarjeta de vídeo fuente de poder discos duros y ssd tu refrigeración líquida o por aire lo que hayas elegido y mudarte a una construcción ryzen o intel de actual generación desconfiando para siempre de las placas chinas con justa razón obvio es lo que yo y mis amigos que tenemos usando estas placas base haremos si algún día nos llegaran a fallar aún continúa pensando y afirma de que gastarse 300 dólares en estos componentes no es tan descabellado ya ha pasado casi seis meses desde que compré mi primera placa base china y los precios han ido disminuyendo poco a poco puedo decir que es casi imposible conseguir un procesador de seis núcleos ryzen o intel nada de cuatro tiene que ser de seis núcleos 32 gb de ram no importa la frecuencia y una placa base de marca con más o menos las mismas prestaciones que una placa china todo por sólo 150 dólares un procesador memoria ram y placa base si existiera un combo así yo sería el primerito en pagar por ese ofertón algunas personas te dirán que armarse una pc con procesadores xeon es una pérdida de dinero que mejor vayan por una pc con ryzen si ven a alguien así pídanle que les deje un enlace de compra y que sean precios de alguna tienda de su país o tienda online y que tengan mucho stock para que varios de nosotros podamos comprar no vale decir yo encontré en wallapop o mercado libre un combo ryzen por menos dinero eso es solo una persona x vendiendo sus cosas por equis motivos no es tienda no es proveedor no es nada y no sientas que te estoy atacando al contrario yo sí deseo dar el salto a una construcción con ddr4 bueno esto es todo por mi parte para los que tienen este modelo exacto de placa base espero que este bios mod les ayude a tener una placa base algo más funcional ya hicimos el análisis de la placa lga 13 56 que a mi parecer es una pc de gama de entrada y ahora tenemos el revisado de esta placa base 2011 que sería de una pc de gama media alta o inclusive gama alta luego vendrá el análisis de una placa base 2011-3 que pasamos de usar ddr3 a usar enteramente memoria ram ddr4 nos vemos en otro vídeo y recuerda no te suscribas y no le des like al vídeo